Me llamo Teresa Solar, tengo 34 años y mi práctica artística ahora mismo se desarrolla sobre todo en el campo de la escultura, aunque viene con mucha permeación o muy informada desde ámbitos del vídeo, también de la escritura y del dibujo. Pues yo soy Oyer Irureta Goyena, nací en el año 88, suelo trabajar entre sonido, escultura y texto. Yo soy Cristina Garrido, tengo 33 años y mi trabajo se pregunta por qué podría significar ser un artista hoy. Me llamo Carlos Fernández Pello, tengo 34 años, a punto de cumplir 35 y mi práctica artística creo que todavía estoy intentando averiguar en qué consiste. Una de las cosas que me interesa, quizás más que a nivel de práctica artística, a nivel personal y profesional, es cómo la palabra artista sirve para definir a aquel o aquella persona que no tiene una profesión tan clara. Me gusta construir narraciones complejas, donde diferentes personajes, materiales, ecosistemas, conviven, coexisten, construyendo narraciones fragmentadas. Intento llegar como a un punto de ambigüedad, que sea difícil ponerle adjetivos a lo que he hecho. Utilizo distintos medios, dependiendo de cada proyecto, como el vídeo, la instalación, la pintura, y sobre todo como ciertos procesos que son recurrentes, me interesa mucho el reciclaje de imágenes, la intervención de materiales que me encuentro o, por ejemplo, la entrevista. Quizás la que se repite un poco más es escultura, pero escultura en cualquier medio, puede ser desde escayola hasta diseño inmobiliario, que yo considero también que es escultura, vídeo, he hecho también, bueno, he trabajado como enseñador gráfico, le he hecho la portada hace tan gana, hace tres años, bueno, no sé, lo que sea y lo que venga, lo hago y lo abordo. Si tengo que definir a mi generación con una palabra, no es una palabra, pero igual diría las cosas que tenemos a mano. Hay una característica que une a muchos de los creadores de mi generación que tiene que ver con una vuelta a la plasticidad. Se vuelve a una plasticidad de los materiales a través de una querencia por la narración, yo creo, por la narración y por la ficción. Yo creo que bisagra entre el mundo analógico y el mundo digital. Claro, nuestra generación tiene todavía como una mirada hacia la tangibilidad de las cosas, frente a la generación que viene después, que es como, está en otra cosa. Escogería una palabra que no es solo una, sino que es una palabra compuesta o que está hecha como de partes, que podría ser el remix o el DJ, porque pienso que este paradigma del DJ o del disc jockey, el que mezcla música, en el ámbito de la música está muy claro que es un autor, es decir, en el ámbito de la música nadie tiene duda de que un DJ coge y samplea y copia y remezcla cosas de otros y sin embargo tiene un estilo propio, tiene su propia autoría. Mi generación sabe de sobra, como ha pasado siempre, pero digamos que de alguna manera lo sabemos más o lo tenemos más interiorizado, que estamos remezclando cosas. Pues yo creo que mi generación es distinta de la anterior en varias cosas. Por un lado hay una cuestión económica, mi generación empezó a trabajar sobre todo en medio de la crisis tanto en España como a nivel mundial y esta crisis yo creo que se reflejó en cómo se produce el arte, cómo se distribuye. El estabilizarse económicamente en este país es francamente difícil. Somos una generación que ha nacido en un contexto de crisis, que está mirando todo, todo el rato hacia el exterior. Entonces yo creo que ahí hay un reto constante. En los últimos años creo que es difícil hacer diferencias entre generaciones en cuanto a manera de trabajar. Parece que es una época de mezcla de épocas de décadas anteriores. Creo que hay como un gap muy grande entre la gente nacida en los años 90 y después a mi generación comparado con la de mis padres, por ejemplo. En cómo conciben desde las relaciones, cómo conciben su experiencia delante de una pantalla y la importancia que le dan al mundo material. Creo que tanto el VHS como los juguetes analógicos son parte de mi infancia, igual que el inicio de internet, igual que el inicio de los videojuegos. Y disfrutábamos igual con las dos cosas y es verdad que sí se salía más a la calle y todo este tipo de clichés. Pero sí que ya tenemos las dos partes. Y yo eso sí que lo siento que de alguna manera se puede incorporar o puede salir a relucir en nuestra obra, que siempre está como a medio camino entre esta cosa todavía un poco como vieja escuela, como cierta nostalgia del objeto y que está volviendo ahora como material. Y también como la idea de lo digital o este remix o esta especie de remezcla. Tenemos mucha suerte. Trabajo en un ámbito que amo. Pido una estabilización justo y poder seguir trabajando muchos años en esto. Todos los que participamos en este reportaje hemos nacido entre el 85 y 90. Y bueno, entonces estamos justo en un momento en el que parece que se acaban los programas que hay para artistas emergentes. De momento estoy como en ese momento, veo el abismo que está ahí muy cerca y a partir de ahí no sé lo que puede pasar. Imagino que el arte será más dirigido hacia un contexto local y más sostenible. Quizás inmaterial o que la gente se lo pueda imprimir en su casa o otros caminos. A mí me gustaría pensar que de alguna forma el sistema de las artes plásticas, y sé que va a sonar un poco pesimista pero yo lo veo como algo constructivo, está llegando al fin de algo, de una forma de hacer que por supuesto seguirá, porque de alguna forma siempre va a ser un lugar refugio para meter dinero, inversión y demás, porque siempre vamos a querer tener artefactos de la época, pero que sí que está llegando a un punto en el que se tiene que confundir con más cosas. ¡Gracias!